Porque me encanta el trabajador Si no se quiere, no se quiere, no caballero Bancarte desde un pueblo una vez más No es la única manera, estoy seguro De continuar con el progreso y avanzar De contraron, 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 avanzar Ser un alcalde para el pueblo y es verdad Que sabe que es lo que necesita la gente Por eso va la reelección en San José Porque me encanta el trabajador Porque me encanta el trabajador En primer lugar, digo Que sea el ganador don Mauricio Benito Porque tenemos muchos recuerdos de él Y no podemos olvidarlo Porque ha sido un buen alcalde para todos Desde que su región se tuvo No se ha tenido galpón Principalmente Benito Y otra cosa Ha hecho otros trabajos No solamente en este barrio San Manuel En todos los barrios lo ha hecho Tenemos ese acuerdo de aquí Gracias al alcalde que hemos tenido Que nunca otro alcalde lo ha hecho como lo ha hecho él En un coño le agradecemos a él Porque otro alcalde que ha entrado no ha hecho eso Lo que él ha hecho ahora Y por qué no podemos ahora calabrarlo en esto Así que le agradezco al señor alcalde que siga otra vez Otra vez que siga No, no te podías Acordándose Un saludo La gente de nuestra doctrina Y hoy disfruta de nuestro barrio Nos van a poder saburar Para seguir adelante Y porque sentimos Las energías positivas Que ustedes nos transmiten Con la voluntad del pueblo Y la bendición de Dios Seguiremos Con el progreso y buen estar De San José Y su familia por eso está usted arriba yo creo que usted se ha olvidado de nosotros nunca, nunca, nunca vamos a ir a la secundaria y gracias por el apoyo si mamá, bueno como no lo vamos a apoyar lo vamos a seguir apoyando cuando él se vino de Santa Cruz nosotros lo hemos apoyado aunque yo soy emenecita pero di mi voto por aquí yo siempre les digo a mis amigas que somos enteras de la estación vamos a seguir porque que creemos también nuestra caseta eso no quiere el bienestar de todo el pueblo que va a fin lo aclamar que me alcance trabajador inteligente y luchador es un amigo y servicial con los demás es José sano de corazón que solo quiere el bienestar de todo el pueblo que el abril lo aclamará de todo el pueblo que el abril lo aclamará porque así lo quiere todo San José si no es muy correcto ya he hecho que no es muy correcto El santo se quiere en el chino caballero Como alcalde de este pueblo una vez más Que es la única manera, estoy seguro De continuar con el progreso y avanzar Lo hemos dado con trabajo y grande uncanza Ser un alcalde para el pueblo y expertas Y sabe que es lo que necesita la gente Por eso va la reelección en San José Porque mi alcalde es trabajador, inteligente y luchador Es buen amigo y servicial con los demás Es buen santo de corazón que solo quiere olvidar De todo el pueblo que en abril lo aclamará Porque mi alcalde es trabajador, inteligente y luchador Es buen amigo y servicial con los demás Es bueno que él nunca se olvide de nosotros De los pobres más que todo Él ha sido un apoyo para este pueblo de San José Ha hecho muchas obras Y realmente se ven las obras Se ha visto Y ningún alcalde que ha entrado Ha hecho buenas obras como este chino caballero Y que siga adelante Que todo el pueblo va a votar por él Va a tener el apoyo de toda mi familia Lo que necesitamos aquí Lo ha sabido cumplir Ha sabido hacer Lo que el pueblo ha pedido Todos los barrios le han pedido Lo ha sabido cumplir A la palabra de la ley Y lo vamos a seguir apoyando Porque realmente él ha hecho obras buenas Que se han visto Y todo el pueblo lo sabe reconocer eso realmente Como le digo Ni un alcalde ha hecho esto por los cobres Y ahora él nos ha prometido la terminal Nos ha prometido una universidad Y realmente para el hospital Bernalino Gil El subsajo realmente Porque en otros lugares no hay eso El subsajo que es realmente Que uno va y nos atiende Realmente muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Agradecerle su apoyo, señora Contamos con usted Contamos con su apoyo, señora Y de toda la familia Estoy solita, con mucho cariño Gracias La ponera para usted con mucho cariño también ¿Quieren una banderita en la casa? Quiero No está tan chato Aquí una palmera, mira Aquí para aquí adelante ¿Le ponemos una banderita? Sí, la verdad ¿Quién tipo para aquí? Tenemos a cargar un suborco ¿Qué sé? Me está preguntando por Las otras dos y no hay a dar Ya soy de la violencia La violencia La violencia La violencia La violencia Así es La verdad que es muy buena su propuesta Y bueno, pues esperemos que siga adelante Y con el mismo interés de superación para nuestro pueblo En su futura gestión Y le deseamos suerte Es muy interesante Porque se dio la superación del pueblo El progreso Porque si usted se ha dado cuenta Está muy hermoso nuestro pueblo Así digan lo que digan, ¿no? Pero está muy bueno Y que siga adelante Seguir apoyando para que siga adelante Y bueno, pues cumpla todas sus metas Por eso va la reelección en San José Porque mi alcalde es trabajador Inteligente y luchador Es buen amigo y servicial con los demás